En 36 minutos, el gobierno de España está tomando una decisión muy importante, padre, para el acceso de niños a redes sociales. Mínimo 16 años, pasando la edad de 14 a 16 años. Muy bien, yo estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo. Pensé que me iba a decir que era violación. No, 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 es que las redes sociales no son importantes. La tecnología sí, el resto sí, pero las redes sociales no. Se puede vivir sin Twitter. Mire, yo me lo he estado diciendo y sí. Sí, usted tiene un poquito más de 16. La noticia es muy importante, padre, porque puede ser que por estos caminos los gobiernos comiencen a entender. ¿Y se repliquen? Claro, que se puede replicar. 9.46 en Madrid, Enrique Rodríguez. Es un cambio de ley que impulsa el Ministerio de Juventud aquí en España. Y en la práctica supone, entre otras medidas, que se va a cambiar la ley. Todavía no se ha cambiado, será ya para después del verano. Para elevar de 14 a 16 años la edad mínima para que un menor se pueda abrir una cuenta en redes sociales sin el consentimiento de sus padres. Lo que hoy se ha hecho es presentar en el Consejo de Ministros este proyecto de ley. Ahora bien, esta decisión que toma hoy el gobierno y que quiere llevar adelante tiene algunos problemas. El primero es que necesita de manera activa de la colaboración de las distintas redes sociales. Y también, dicen los expertos, de los fabricantes de los dispositivos. Pero la ley no se queda solo ahí. También tendrá otras cosas que pueden ser bien interesantes. Por ejemplo, se creará expresamente una orden de alejamiento online de los agresores condenados. Aquellas personas que practiquen algún tipo de agresión mediante redes sociales tendrán que ser o tendrán un sistema para ser alejados de sus víctimas. También se va a castigar entre uno y dos años de cárcel a quienes utilicen la inteligencia artificial para crear imágenes con contenido sexual de personas reales, usando el rostro de personas como ocurrió, por ejemplo, con las adolescentes de un colegio de Almendralejo, una localidad de Extremadura. En el Consejo de Ministros ha señalado hoy que los niños acceden a su primer teléfono móvil, teléfono celular, a los 11 años. Y que el 98% de los adolescentes tienen algún tipo de interacción en las redes sociales, aunque en algunas de ellas no tienen la edad suficiente, la edad legal necesaria para poder usarla, Néstor. Gracias, Enrique. Nosotros tenemos, Ricardo, en Colombia, edad mínima para acceder a redes sociales. No, no, no existe. O sea, un niño de 11 años puede meterse aquí. No, cada padre y cada hogar tiene sus restricciones. No, por eso, pero legalmente una restricción. No, legalmente no, ninguna restricción. No creo. Legalmente no, pero las plataformas tienen, cuando usted va a abrir la cuenta, llámese Facebook, Instagram, TikTok, una restricción, pero que es vulnerable, Néstor, porque los niños se hacen pasar por mayores de edad, no les exige mayor control y ponen que tienen 18, 20 años y acceden a ellos. Yo creo que la estadística, padre, en Colombia debe ser muy parecida a la de España. Sí, sin duda. Los niños comienzan a tener celular a cada 10, 11, 12 años y tienen celular. Y lo primero que hacen con el celular, con un teléfono inteligente, es abrir TikTok. TikTok mínimo. O abrir, no, hay una que también es muy popular, Snapchat. Esa también es famosa. E Instagram. Es más, se comunican por ahí, ellos no usan WhatsApp, sino que se comunican a través de... Y entonces, y entonces, este tema de subir la edad, de acceso a redes sociales, no al teléfono, puede ser una buena salida. Su hija tiene que... ¿Cuántos años, Ricardo? Mi hija tiene casi ya 16 años. Y usted la deja tener... Ella tiene Snapchat. Sí, pues claro. Tiene TikTok. Y lo que dice el padre es cierto, el Snapchat es la vía de comunicación, es el alimento diario en la ruta. Los chiquitos no, los mellizos de 10. El WhatsApp es para los abuelitos. Sí, para nosotros. No, no, para usted. Y Facebook. No, Facebook es para los bisabuelos. No, 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 eso es... Para Alberto, por ejemplo. Gracias. Jurassic Park. Sí, ahora. Es posible. Pero yo estoy de acuerdo, porque ahí hay que poner una regla. Néstor, porque es que las redes sociales terminan influyendo demasiado en la construcción de la personalidad de ellos. Usted sabe que tiene que ver con la imagen corporal. Porque, por ejemplo, en Instagram nadie es feo. ¿Usted se ha dado cuenta que en Instagram nadie es feo? ¿Todo el mundo es con filtros por aquí, con filtros por allá? Pero imagínense esos niños de 12, 13 años. La responsabilidad también de esas aplicaciones en la salud mental. No es coincidencia que hace poco en Estados Unidos también demandaban a TikTok, bueno, a Meta en general, con todas sus aplicaciones, para exigirles respuestas de los niños que tienen acceso a la aplicación. Y la respuesta de la aplicación era muy parecida a lo que nos pasa en Colombia. No hay cómo controlar la edad mínima de ingreso a esas redes sociales. El problema de este tema es... Sí, sí hay cómo controlar. ¿Cómo se controla, Silvia? Néstor, si hay cómo controlar, imagínate que solamente con los likes, con los comentarios que pones, con lo que señalas tú en la red social, la red social sabe cuál es tu religión, cuál es tu tendencia política, cuál es tu género. Sabe, obviamente, tu edad. Esa es la gran polémica que hay en Europa con las redes sociales. Ah, claro, pero no es una obligación. Hoy la aplicación no está obligada. Tiene la base de datos, claro, pero no está obligada porque en Colombia no hay una ley que le obligue a identificar. Por eso en Europa se les está poniendo la obligación, porque ellos saben exactamente quién está al otro lado del teclado. Silvia, ¿usted está de acuerdo con que se le ponga edad mínima para entrar a redes sociales? Absolutamente, Néstor, absolutamente, porque los chicos no saben con quién se están... O sea, si les ponemos límites a los niños con quienes hablar en la calle cuando son menores de edad, con mayor razón que cuando no sabes ni siquiera la voz, ni le ves la cara, ni conoces a quién está al otro lado del teclado. Usted tiene razón en el tema de seguridad. El que más me preocupa a mi padre, sin embargo, es el tema de la adicción. Estos niños, lo digo por mi experiencia, de los 14, 15 años, viven pegados mañana, tarde y noche. Néstor, pero es que todo se hace por ahí. Se estudia, se juega, se comunica. Yo entiendo tu preocupación, pero es que... No, es que viven pegados a las redes sociales. Pero Néstor, si todo se hace por ahí, la discusión aquí también es cuál sería la edad mínima, porque ni siquiera los países que ya están pensando en eso, como cuenta Silvia en Europa o el caso de Estados Unidos, se han puesto de acuerdo en cuál debería ser. La edad mínima debería ser entre 35 y 40 años. Pero Néstor, además, hay un problema añadido, que es un problema importante, es un problema, si quieres, mecánico u operativo. Es decir, el gobierno español lanza esta propuesta, que es muy estimable, pero necesita, tiene la necesidad imperiosa de que los operadores, los que fabrican teléfonos, pero las redes sociales, garanticen de que se va a cumplir. Porque todos sabemos que ese tipo de limitaciones de edad son más o menos fáciles de saltar. Y uno puede poner un límite muy claro y decir, a partir de los 14 años, pero con 11 años, los niños saben cómo saltar eso. Pero Enrique, usted lo sabe porque usted tiene niños chiquitos. ¿Quiénes son los policías, entiéndame la expresión, los policías para hacer cumplir eso? Los padres en primer lugar. Claro, los papás. Los padres, pero Néstor, hay un punto en el que, al que los padres no podemos llegar. O sea, hay un punto tecnológico de bloqueo de los equipos donde los padres, o al menos yo siento que yo no puedo llegar. Sí, claro que es muy difícil hacer cumplir la norma, pero digo, me parece importante lo que está haciendo hoy el gobierno de España diciendo, a partir, solamente a partir de los 16, pueden tener redes sociales, pueden darle el teléfono celular cuando quieran, pero el acceso de redes sociales arranca a los 16 años. 9 de la mañana, 53 minutos, saludo en 30 segundos.